En la Unidad de Transición Energética, Climática y Urbana trabajamos 450 personas con el objetivo de desarrollar soluciones y tecnologías orientadas hacia el nuevo modelo energético, la mitigación del cambio climático y la adaptación de nuestros edificios, ciudades y territorios a dicho cambio climático. Además, lo hacemos con el propósito de impactar directamente sobre la competitividad de nuestras empresas y de la industria en general. De hecho, este es el foco principal de nuestra actividad, trabajar conjuntamente con estas industrias, aunque también trabajamos con las distintas administraciones públicas en la formulación de las estrategias de largo plazo en donde se aunan la competitividad empresarial e industrial con las nuevas tecnologías. Nuestra voluntad es convertirnos en el centro de referencia del sur de Europa en el desarrollo de todas las tecnologías que tienen que ver con el cambio climático, desde las nuevas redes eléctricas hasta el hidrógeno, pasando por nuevas fuentes de energías renovables, sistemas de circularidad y el desarrollo de los nuevos materiales para la edificación y las energías.